Pautas negativas del pensamiento Afirmación Voy más allá de todas las limitaciones De ninguna manera es mi intención crearle sentimientos de culpa a nadie. No obstante, para cambiar tenemos que entender cómo funciona nuestra mente. Nadie quiere estar enfermo, pero al parecer necesitamos todas las enfermedades que creamos, porque esa es la forma que tiene nuestro cuerpo de decirnos que algo va mal en nuestra conciencia. No es que deseemos conscientemente sufrir tal o cual enfermedad, más bien pensamos en el clima mental adecuado para que la enfermedad se instaure y progrese en nuestro cuerpo. Lo que hacemos sin darnos cuenta de ello, al fin y al cabo, ¿no se nos ha educado para ser víctimas temerosas o para considerar la vida con amargura y resentimiento? He oído a muchos padres decir que sus hijos no tienen derecho a ser felices y que el sufrimiento es normal. Si uno de los progenitores repite con insistencia que su hijo no sirve para nada y que nunca llegará a nada, el niño crece creyendo que esto es cierto. Muchos padres también creen, y lo que enseñan, así a sus hijos, que la enfermedad es un mal que nos golpea cuando menos lo pensamos. Los médicos están de acuerdo con esto y nos dicen que solo ellos pueden hacer algo por nosotros. La religión también nos dice que no somos lo bastante capaces. Una y otra vez se insiste en nuestra impotencia. No es nada raro que estemos confundidos y que reaccionemos con rabia cuando nos encontramos ante un problema o cuando nos ponemos enfermos. Sin embargo, no tiene por qué ser así. Nosotros podemos tomar el control y hacer cambios positivos. ¿Alguna vez se nos dijo de niños que nuestros pensamientos crean nuestras experiencias? ¿O que tenemos el poder de hacer cambios y de crearnos una vida feliz? ¿Se nos dijo lo maravillosos que éramos y que solo nos guardaba una vida feliz y llena de amor? ¿Se nos dijo que triunfaríamos con facilidad y que el éxito sería nuestro? Si hubiéramos escuchado estas cosas, nuestra vida sería muy diferente ahora. Pero no perdamos el tiempo en culpar a nuestros padres, ya que ellos lo hicieron, lo que mejor les parecía. Nosotros somos nuestros padres ahora. Podemos decirnos todas las cosas positivas que no escuchamos en el pasado. Ejercicio para las pautas negativas de pensamiento. Mientras lees las preguntas del ejercicio que escribiré seguidamente, piensa en la verdad que te has creado a partir de la relación que tuviste con tus padres en el pasado. Luego piensa en la verdad que puedes crear para tu futuro. Escribe todas las cosas que desearías que tus padres te hubieran dicho. Escribe mensajes positivos y amorosos. Luego léelos en voz alta, frente al espejo. Hazlo diariamente hasta que estos mensajes se conviertan en verdad para tu niño o niña interior. Efectos de las pautas negativas de pensamiento. Los años de práctica de estas pautas mentales negativas, comenzando por lo que pensamos de nuestros padres, ha debilitado nuestro sistema inmunitario. También hemos disminuido la capacidad de nuestro cuerpo para funcionar óptimamente con nuestra mala elección de alimentos. Si a todo esto añadimos nuestros sentimientos de no ser amados, de ser rechazados y de estar solos en el mundo, estamos maduros para la enfermedad o epidemia del momento. Hemos creado el cáncer a niveles casi epidémicos. ¿Cuándo escucharemos el mensaje? Algo funciona mal en alguna parte, algo estamos haciendo mal. No somos malas personas, simplemente estamos extraviados. No nos censuremos. Descobramos qué podemos hacer para curarnos. Nadie más lo hará. Nosotros tenemos el poder. Cuando comenzamos a considerarnos de forma negativa o crearnos problemas en la vida, nos es muy útil hacernos algunas sencillas preguntas. Trata de precisar exactamente qué es lo que necesitas sacar de esta experiencia. Luego imagínate cómo puedes cambiarla de forma positiva. He aquí algunos ejemplos. ¿Qué es lo que estás tratando de evitar mediante este pensamiento o sentimiento o teniendo este problema? ¿A quién estás tratando de castigar? ¿A qué sentimientos deseas aferrarte? ¿Por qué? ¿Qué garantías quieres tener en la vida? ¿Qué consigues con la autocompasión? ¿Qué obtienes de tu dolor? ¿Qué tienes miedo de perder? ¿Te sirve todo esto? ¿Cómo? ¿Es positivo? Contesta a estas preguntas con la mayor honradez que te sea posible. Siempre sacarás de ello enormes conocimientos. El estrés. Agravamiento de la negatividad. Todos tenemos días malos en los que parece que nada nos resulta como queremos. Y si ya estamos metidos en una rígida pauta negativa de pensamiento, este tipo de días puede agravar al 100% la negatividad. Y esto naturalmente no es nada bueno para nosotros. Ya llevamos suficiente carga extra. Debemos aprender a liberarnos de lo negativo, a dejarlo ir. Algunas de las pautas cotidianas de estrés podrían ser tu marido o tu esposa, tu amante o tu mejor amigo o amiga. El dinero en general o las finanzas compartidas. El perro, el gato o cualquier otro animal doméstico. Cumplir con todo lo programado. Mi favorita. La situación laboral. Los empleados o jefes. El coche, el autobús o cualquier otro medio de transporte. Los psicólogos y psiquiatras han relacionado toda enfermedad física con las situaciones de estrés. Ya sea como causantes o como agravantes. Los factores enumerados arriba podrían muy bien aplicarse a esto. Si solo logramos aprender a liberarnos del estrés o a controlarlo, podríamos ganar la mitad de nuestra batalla contra la enfermedad o nuestro mal día. Ejercicio para el estrés. Lleva a cabo este ejercicio para aliviar el estrés. Arte las siguientes preguntas. ¿Podría yo realmente hacer algo para cambiar a esa persona? ¿Qué es lo mínimo que podría hacer para sanear mi economía? ¿Pueden aprender los animales a comportarse mejor? ¿Son tan amorosos? ¿Llegaré más rápido si tengo un accidente en la autopista? ¿Me comprometí a algo que no puedo cumplir? ¿Con arreglo a los programas de quien estoy tratando de vivir? ¿Es este el mejor trabajo para mí? ¿Soy capaz de desarrollar toda mi potencial creativa en este trabajo? ¿Me gusta la persona o empresa para la cual trabajo? ¿Me gustan las personas que trabajan para mí? ¿Podría hacer algo para llevar y llegar a tiempo? ¿Podría asegurarme de que voy a llegar a tiempo? ¿Si mi coche se estropea, sé repararlo o encontrar una solución? Luego podrías plantearte algunas preguntas generales. ¿Aprendí algo de esta situación de estrés? ¿Qué haría diferente si volviera a ocurrir? ¿Fue tan malo? ¿Hubo algo de humor en la situación? ¿Me sirvió esta experiencia para conocer a alguien maravilloso? Después de contestar estas preguntas, har varias inspiraciones profundas y luego exhala lentamente, como si con el aire se estuvieran yendo todos los factores de estrés. Después de todo, eso es precisamente lo que estás consiguiendo. El humor. Todo esto es solo una u otra forma de liberar positivamente la energía negativa, igual como podría serlo la racionalización, el llanto, la rabia, los gritos. Otro instrumento poderoso es la risa, el humor. En mis reuniones de los miércoles he descubierto que estar abierto al humor, programado o no, nos libera de las emociones reprimidas. De hecho, durante un tiempo tuvimos ratos para risa, en los que todos nos tumbábamos para contar chistes. Y reírse, sencillamente reírse. Dejar salir la risa no es fácil. Así como nos cuesta tanto a veces lo que pensamos, también nos resulta difícil en otros momentos reírnos, porque esencialmente ambas cosas son lo mismo. Y aquí algunas preguntas para cuando te enfades o tengas una actitud negativa. No es en realidad la situación tan ridícula que te podría reír. ¿No tiene él o ella el aspecto de qué o a quién te recuerdas esta situación? ¿No podemos simplemente reírnos y despreocuparnos de ello? Recuerda, no hay que tomar de ningún modo a la ligera el poder de la risa. En su libro Anatomía de una enfermedad Norma subraya claramente la importancia que tuvieron la risa y la alimentación para sanar su cuerpo. Cambios físicos negativos. Saber cómo somos más que nuestro cuerpo físico es una gran lección para amarnos a nosotros mismos. Observemos nuestra reacción ante la normal y natural experiencia de envejecer. Hemos impuesto reglas sobre el envejecimiento que nos convierte a todos en perdedores. Hemos hecho del envejecer un fracaso, algo que merece desprecio y que se ha de evitar a toda costa. Sin embargo, todos los que no muramos jóvenes envejeceremos. A medida que nos acercamos a lo que podría ser los mejores años de nuestra vida, nos miramos en el espejo ante la aparición de las arrugas. Antiguamente se reverenciaba a las personas mayores sacudía a ellas en busca de sabiduría. Actualmente despreciamos a los ancianos, los hacemos a un lado para que mueran solos o en el asilo. Actuamos como si no comprendiéramos que el trato que les damos será el mismo que recibimos. Tiempo a pasar como será tratado aquellos que ahora timan y roban a los ancianos. Nuestro cuerpo es el traje de nuestra personalidad. Nuestra alma eligió este cuerpo en particular antes de que nos encarnáramos de nuevo y él no tiene nada que ver con nuestra valía personal que proviene de la forma en que nos sintamos respecto a nosotros mismos. Si tenemos una enfermedad física esto supone un deterioro corporal. La forma de sobrellevarlo depende mucho de cómo nos sintamos con nosotros mismos. Si nos tenemos odio entonces usaremos esta experiencia para hacer más hondo estos sentimientos. Si estamos en paz con nosotros mismos y si nos amamos entonces aceptaremos estos cambios y sacaremos al máximo provecho de ellos. Para la mayoría de nosotros tarde o temprano llega un momento en que debemos pedir ayuda. Nuestra natural independencia nos hace difícil depender de los demás a veces para las necesidades básicas pero podemos hacerlo. Es una forma de aceptar el amor. Muchas veces he oído decir a enfermos muy graves no sabía cuánta gente me quería. a veces es necesario que una enfermedad nos imposibilite lo suficiente para recibir el amor que siempre estuvo ahí. A veces la enfermedad nos lleva hacia la muerte entonces nos sentimos fracasados como si hubiéramos hecho algo mal igual que con la edad hemos hecho de la muerte un fracaso algo que se debe evitar. Los médicos usan métodos técnicos para forzar al cuerpo a aferrarse a la vida más allá de su capacidad. La muerte igual que el nacimiento es normal y natural rara vez viene el momento que nosotros creemos oportuno. Siempre hacemos nueva entrada en la vida en medio de la película y siempre la dejamos en medio de la película. Cuando se acerca la muerte podemos aceptar en paz luchar contra lo que es solo acarrea dolor y sufrimiento. Esta experiencia puede convertirse en una oportunidad de expresar más amor. Estar con la persona moribunda es decir te quiero y estás a salvo es lo mejor que podemos hacer por ella. Si eres tú quien se encuentra cerca de la muerte ábrete ábrete al amor que te rodea y ten la seguridad de que estás a salvo. A pesar de todas las aterradoras leyendas que hemos creado sobre la muerte las personas que han tenido la experiencia casi muerte hablan de la paz y increíble amor que nos aguarda al cruzar el umbral de este planeta a la otra vida al margen de las circunstancias de nuestra vida física. Si bien es cierto que tenemos el poder de derrotar a todas las enfermedades que existen también es cierto que en un momento u otro hay que desechar el cuerpo gastado. Ayudémonos mutuamente a hacerlo en paz con dignidad incluso con alegría. la alegría se puede encontrar en todas las fases de la vida desde nuestro primer aliento hasta el último. Hagamos de la muerte una experiencia de amor como la vida puede ser una experiencia muy sencilla tranquila rodeada de amor un suave deslizamiento a través del umbral. ¿Dónde está la culpa? Nunca he querido culpar a nadie de nada porque sé que todos nos comportamos lo mejor y la mejor manera que podemos en cada momento. Si incluso nuestros padres cuando nos montaban sus números también ellos estaban haciendo lo mejor que sabían las creencias que habían sido educados negamos nuestra propia sabiduría interior cuando aceptamos las opiniones negativas que los demás tienen de nosotros y también cuando aireamos nuestras opiniones negativas de los demás nos condicionamos mutuamente al ser menos de lo que podemos ser a través de nuestra forma de hablar. ¿Cuántos de nosotros hemos hablado o pensado mal de los hombres o de las mujeres? ¿De los homosexuales? ¿De los negros? ¿De los ancianos? ¿De los jóvenes? ¿De esta raza? ¿O de este o aquel grupo religioso? ¿E incluso de personas que se visten de esta o aquella forma? Estos pensamientos despectivos nos son devueltos en la misma moneda tenemos que ser conscientes de que la ley causa y efecto es de largo alcance y de cómo nos puede afectar nuestros pensamientos? Tratamiento Hoy es otro precioso día sobre la tierra y vamos a vivirlo con alegría. Ahora escojo lanzar fuera de mi mente y de mi vida todos los pensamientos destructivos o negativos. Ya no escucho ni participo en conversaciones perjudiciales. Hoy nadie puede dañarme porque me niego a creer que me puedan dañar. Me niego a dejarme llevar por emociones dañinas por muy justificadas que parezcan. Me elevo por encima de todo lo que intente enojarme y infundirme miedo. Los pensamientos destructivos no tienen ningún poder sobre mí. La culpa no cambia el pasado. Pienso y digo solo lo que quiero que se convierta en realidad en mi vida. Y soy capaz de llevar a cabo cuanto me proponga. Somos uno con el poder que nos ha creado. Estamos seguros y a salvo y todo está bien en nuestro mundo. y no Gracias por ver el video.